Buenas noches, esta es la Plataforma Digital Neutral FM, está con su programa Resumen Semanal. Titulares. Altruistas, manifestaciones de cuidado en la ciudadanía. El proyecto Nayib Puguele es el presidente reelecto con un 85%. El Salvador persiste en tener un presidente de nueva imagen. Adelante. Titulares. Siguiendo con los titulares, decimos que el reconocimiento de la UNFU al doctor Honor y Causa, al presidente de la República, sucedió hace apenas unos días. Señor cuyo nombre es John Raymond Durán Villan, que llegó a medianoche de este domingo pasado, chocando la puerta del Palacio Presidencial, lo hizo, según su misma opinión, por inspiración divina, dejando entre dicho la seguridad del Estado. Y por último, desmantelan redes desde la cárcel de la Victoria, controlada por presos, usada para estafar a los ciudadanos. Entramos de inmediato a varios comentarios que van a ser el sostén argumental de este programa. Varios temas de interés nacional e internacional. El primero que vamos a comentar, querido Renzo, es la ley que se aprobó hace unos días, la ley 2401, relativa a la modernización, a una nueva estrategia de investigación del DNI. ¿Qué te parece? Bueno, esta ley evidentemente ha hecho que varios sectores, sobre todo los sectores ligados a la prensa, estén cuestionando no solamente la ley, sino la forma en que se aprobó la ley en función de que muchos de los diputados y senadores que tuvieron participación y que no eran adectos al PRM, votaron a favor y dicen que en medio de todo esto, lo que ellos firmaron no fue lo que se publicó, no fue lo que se oficializó como ley en sí. Es decir, que hay un cuestionamiento a eso, se está esperando la sociedad dominicana de diarios, está esperando que el informe que haga de alguna forma cambiar en algunos aspectos. En otro sentido, participación ciudadana dice que también debe volverse a someter con nuevos elementos o quitando los elementos que han creado el conflicto. Sí, la ley indudablemente, Renzo, sin lugar a dudas, como decimos, ha creado muchas ronchas, muchas inquietudes. Demasiadas preocupaciones, porque una ley que incluso se aprobó como de una manera poco transparente. Los diputados la aprobaron sin poca lectura, sin análisis, solamente se le dio un día para que lo leyeran. Solamente un día y el 30 de diciembre. Exacto. Es un día tan dificultoso para los legisladores y para el pueblo dominicano. Es un día en que la gente todavía está pensando mucho en cómo buscar más dinero para los gastos de Navidad o que seguían buscando las cosas que les hacía falta para Navidad cuando por ahí venían ya los reyes. O sea, era un día en que, aunque si bien es cierto que habían pasado los días difíciles de Navidad, como es el 24, pero el 31 estaba ahí. La gente lo que estaba esperando era el 31. ¿Cómo iba a salir el 31? Los legisladores toditos se van a los pueblos a compartir con sus familiares, a ver los amigos, incluso a continuar haciendo política para el proceso de febrero que viene. Era un día dificilísimo. O sea, que todo fue amarrado, todo fue una estrategia de cómo engañar al Congreso y muchos congresistas que ahora lo están criticando, esa ley, lo firmaron porque realmente no la leyeron con profundidad o no vieron el alcance negativo de esa ley. Esa ley está siendo repudiada por el país entero, incluyendo la Asociación Dominicana de Diarios y, de hecho, Abinadel tuvo que llamarlo y formar una comisión con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que se reuniera para ver cómo se reformaba y luego para ver cómo se replantea en el Congreso. Bueno, en definitiva, eso es en medio del certamen electoral, eso es un escarceo, eso va a presentar una sombra en medio de todo esto y esperamos que de alguna forma las autoridades, y cuando hablo de las autoridades, hablo de los legisladores, entiendan que ellos no pueden festinar las leyes. ¿Y cómo festinar una ley, Renzo, que vulnera todo el procedimiento de la legalidad constitucional, de la libertad de opinión? Pero ellos la firmaron, Renzo. Ellos la firmaron, ellos tuvieron la oportunidad de leerlo y ellos pudieron decir, no, eso no, yo no estoy de acuerdo. O sea, ahora ellos pueden decir que no la firmaron, que no la leyeron, que no esto, pero su deber es firmarla. Su deber es analizarla de manera objetiva. Y firmarla después, ¿verdad? No, firmarla si están de acuerdo. Exactamente, pero primero es analizarla, ¿verdad? Exacto, pero ahí hubo una estrategia inteligentísima del presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, envolvió a los legisladores, y lo que se habla es de que en ese proceso de aprobación de esa ley hubo mucho engaño, mucha confusión. Muchos legisladores no estaban ahí precisamente porque era el tiempo de Navidad, y el PRM sí estaba en mayoría y lo aprobó, y lo que se critica de esta ley, Renzo, es que vulnera la libertad de opinión. Te obliga a dar información sin haber un juez, sin haber la orden de un juez. Y se está retrotrayendo al tiempo del balaguerato y del trujillismo. Bueno, en definitiva, vamos a ver en qué para la cosa, caballero. Realmente yo no pienso... Pero el presidente Renzo de la República dijo que él no estaba involucrado en eso. Y después salió que sí, que... Pero él la filmó. Sí, no, no, él... Él la promulgó. No, no solamente que él la promulgó, sino él fue quien la sometió. Exactamente. Y ya tenía varios meses en su despacho. Claro, él la sometió, claro. O sea, él no puede decir que él no está lejos de eso. Él no lo puede decir porque realmente salió de su oficina. Exactamente. Salió de su oficina. Lo que pasa es que al ver el escándalo tan grande, se ha dado cuenta que esa ley, él tiene que sacarle el cuerpo. Y tiene que buscar la manera de que se le vea el interés, de que la veamos de otra manera. Se estudia de otra manera y se aplique de otra forma. Entonces, Renzo, vamos a hablar de la serie del Caribe brevemente. Bueno, el pasatiempo nacional está compitiendo con el otro pasatiempo, que es la política. Licei nueva vez está en la serie del Caribe, y no es el Licei, es República Dominicana. Hay grandes expectativas, pero sobre todo las expectativas son que el Licei puede perder. Puede perder porque si hoy, que están compitiendo hoy entre Curacao y República Dominicana, si hoy Licei, República Dominicana pierde, entonces lo estarían descalificando. Pero recordemos que el año pasado ellos fueron campeones. Sí, la República Dominicana es el campeón presente de la serie del Caribe. Bueno. Pues se efectuó en Venezuela, en la número 66, en Dominicana es de los favoritos, pero ahí está Venezuela, Puerto Rico, y Panamá tiene un tremendo equipazo y está en primer lugar. Vamos a esperar que pase esta serie del Caribe. Está ya casi en su fase media. Semifinal. Sí, y está en la fase semifinal. Esperamos que la República Dominicana gane de nuevo. El Licei lo tiene acostumbrado de este país a ganar. Sería una gran frustración si no ganamos, pero total, el béisbol, la bola es redonda y viene en cada cuadra. Yo quisiera mencionar el hecho que de Adrián Beltré fue elevado al salón de la fama del deporte del béisbol internacional en Estados Unidos y con él suman cinco los dominicanos que están en el salón de la fama. Adrián Beltré, David Ortiz, Vladimir Guerrero, Juan Marichal y Pedro Martínez. Hacemos pausa y volvemos en breves segundos. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Gracias. 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 Estamos de nuevo aquí en Neutral FM, su programa resumen semanal. Renzo, por favor. En la lectura del periódico del jueves primero de febrero en el Caribe, bajo la firma de Ramón Colombo, dice, ¿consenso para qué? ¿Saben lo que significa recibir un castigo, cárcel y o multa con grillete y o esposas por no revelar un secreto personal o familiar? ¿Se imaginan qué pasaría si en los medios de comunicación todos, prensa escrita, televisión y radio, se negaran a revelar un secreto profesional y fuera severamente castigados? ¿Se imagina una institución estatal espiando miles de llamadas telefónicas día y noche cada día? Fácil, viviríamos un insoportable estado de corte dictatorial al estilo de nuestras más odiosas dictaduras. Eso lo sabe Luis Abinader, que no tiene que hacer ningún consenso para eliminar el odioso engendro 1-24. ¿Cuántos zapatos quemó el presi, bajo ese título del viernes 2 de febrero, por el diario Libre, el espía explica y dice, la dirección estratégica y comunicación gubernamental de la República Dominicana envió una nota de lo más interesante, A lo largo del 2023, el presidente Luis Abinader realizó la asombrosa cifra de 716 actividades, 1,106 reuniones ordinarias dentro del Palacio Nacional, lo que simboliza más de tres años de trabajo condensados en un solo año calendario. Con tanta pata dada en un año, que valió por tres, ¿cuántos zapatos quemó el presidente? Otros comentarios dicen lo siguiente. La Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género realizó su primer encuentro del año con el fin de llevar soluciones de convivencia pacífica en todo el municipio de Santo Domingo Oeste. Fran Niel Genao, candidato alcalde del Distrito Nacional, por Oción Democrática, lamentó la suspensión del debate que estaba pautado con candidatos municipales. Vamos a comentar el asunto de lo que sucedió brevemente en la cárcel de la Victoria, que eso fue ayer lunes, me parece, que hubo una especie de... se tiró ahí un organismo de la Procuraduría a desmantelar unos aparatos de comunicación o internet. Bueno, cada cierto tiempo nosotros vemos ese interés por mejorar las condiciones de la cárcel, desde la cárcel y con vista hacia afuera. Generalmente ellos, los presos, algunos presos, como están dentro de la cárcel, ya nadie los intima, los vigila, los cuida, los protege o no sé, y hacen esas cositas. Y entre las cositas que hacen es que desde la cárcel se violan derechos, se violan leyes, se hacen deditos, se cometen delitos. Y específicamente hay un caso que tú me mencionaste, es el caso del abogado de Santiago, que se cree que fue desde la cárcel, que se armó todo el muñeco para asesinarlo, el señor, el abogado Chaguito. Sí, se llama Santiago, le dicen Chaguito. Y se dice que fue de mano o delatado por un jovencito que él había ayudado a sacar del coronavirus para llevárselo a su madre. Y a través de eso, los presidiarios que usan esos modernos celulares con internet lograron saber dónde él vivía y parece que a ellos lo mataron. Bueno, recuerdo la ocasión que Roberto Santana explicaba, Roberto Santana explicaba que el encargado de la cárcel recibía o se buscaba 5 millones de pesos semanales. Me parece que él lo mencionó y eso se cayó y el tiempo lo fue borrando. O sea, que ahí se manejaba 7 millones de pesos mensuales en lo que es los favores. Los favores, compra de... Y todo lo que se ven, dice, en la cárcel de manera ilegal. Bueno, realmente las cárceles son un lugar donde todo tipo de crímenes, todo tipo de delitos se orquestan desde la cárcel. Esperamos que esta, como le llaman, esta batida hecha por la procuraduría llegue realmente a resolver ese problema desde ya. No sé cuáles son las raíces, pero sobre todo se conoce que hay un gran mercado desde la cárcel. Sí, son antenas que existen en la cárcel, instaladas por los reclusos. Entonces, como la jefatura de la policía allí, como la jefatura del centro penitenciario de la Victoria no se dio cuenta de eso, cuando eso son cosas grandísimas, se ve a simple vista. Eso no son pilas ni celulares guardados. Son antenas instaladas en diferentes sitios y desde ahí operaban y siguen operando cientos de presos. Bueno, continuamos con... El otro tema interesante es la satividad de los partidos políticos. Este fin de semana, Abinader estuvo por el... Por la zona norte. Valverde Mao, Puerto Plata, Santiago. Y realmente es notorio que el presidente está buscando los votos que van a ser necesarios para que ellos alcancen la mayoría en los regidores, los síndicos. Los síndicos. Andaba con el síndico muy icónico de la región norte, Santiago Riverón. De Dajabón. De Dajabón. Entonces, eso es por una parte. La otra parte es que en Santo Domingo Oeste había un... Había una estampida, hubo una estampida de regidores que dejaron el PRD y fueron al PRM. Muy buena decisión, ¿verdad? ¿Cómo así muy buena decisión? Aclara. Muy buena decisión porque sobre todo ellos no se van... Vacíos. Vacíos. Ellos llegan llenos. Llegan llenos. Puede ser llenos de mucha alegría. De promesas. De promesas. O de cosas concretas. Sí. Muy concretas. De todos modos, Renzo, Leónel Fernández andaba por Jaina, Baní, Barahona y recorrió muchísimos sitios de Jaina. Apoyando todos los candidatos a alcaldes de la provincia. Y así también lo ha hecho Abel y eso es lo que hace Luis Abinader también, apoyando con su liderazgo, tratando de traspasar esos votos a los candidatos respectivos. Me gusta un movimiento, el movimiento peñagomista, cuyo presidente es el famoso Rafael Vázquez, Fiquito. Él le dio el respaldo a Carolina. Fiquito estuvo mucho tiempo en el PRD, fue de los que se quedó en el PRD, ¿verdad? Sí, más de 50 años en el PRD y fue de los únicos, de los pocos que quedaban en el PRD de renombre. Entonces él ahora fundó un movimiento, el movimiento peñagomista, y está apoyando no solamente a Carolina Mejías, sino también está apoyando la candidatura presidencial del señor Luis Abinader, del licenciado Luis Abinader. Ahí Abel también estuvo recorriendo las calles de San Francisco Macorís. Exactamente. Apoyando a la persona que está aspirando a la alcaldía. A Karilín Chávez. Esa es la candidatura de Renzo que está en la alianza de San Francisco Macorís. Los tres partidos la apoyan. Sí, exactamente. El PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, y otros partidos pequeños que están relacionados a esa alianza. Hay algo importante, aquí dice, de 158 municipios, alianza Rescate RD ganaría entre 103 y 106 alcaldías. Bueno, eso son los... Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Exactamente. Y el PRM partido de gobierno ganaría entre 52 y 55 alcaldías. Eso vuelvo y reitero, eso es lo que dice Rescate RD. De todos modos, Renzo, lo importante es la candidatura de la capitán aquí en el distrito. Domingo Contreras, por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, en la gran alianza, va a competir con el actual síndico Carolina Mejía. Resulta, déjame comentarte algo muy importante, Renzo. Domingo tiene una iniciativa súper interesante y ya tiene formulario buscando firmas en las 13 conclusiones para que la ciudadanía apoye una iniciativa que se llama IPI, que es el impuesto a la propiedad de viviendas suntuarias. Son una propiedad de que el gobierno cobra a través de ese impuesto, ya ese impuesto existe, a propiedad de que cubra más de 7.300.000 pesos. Y se recaudan anualmente cerca de 4.000 millones de pesos. Entonces, Domingo Contreras, lo que está tratando de revirtir, en vez que ese dinero vaya al gobierno directamente, ese dinero vaya al ayuntamiento para comenzar a construir un gran drenaje pluvial que impida lo que sucedió el 4 de noviembre del 2022 y el 18 de noviembre del 2023. Esa es la realidad. Entonces, ya saliendo de la parte política, la nacional, Renzo, vamos a comentar brevemente dos hechos políticos muy importantes, breves. La elección de Nayib Bukele en Salvador, que gana con más del 80% de votos, y la huelga que se están dando en Haití para tratar de derrocar a Ariel Henry. Bien. Nayib Bukele, el domingo, se cumplió el cometido. Ganó alrededor con un 85%. Según lo que él comentó, más adelante, otras fuentes indican que fue entre un 70% y un 80%. Pero, sobre todo, él se va a quedar, tiene una alta valoración por esa sociedad. Real y efectivamente queda el lastre de que él es un autócrata con visos mesiánicos. Y hay 75.000 personas que él ha sometido, que eran supuestamente miembros de bandas, que lo ha sometido a la cárcel, lo tiene enclaustrado. Y el pueblo, el pueblo siente una mejoría en cuanto al Estado General que tenía antes de que Bukele asumiera la candidatura o asumiera la presidencia de la República. Tenemos dos gobiernos muy próximos. Tenemos el gobierno de Guatemala que también hace un mes fue juramentado, hace más o menos un mes, y tenemos El Salvador. Por ahora México está todavía AMLO. En el Caribe creo que nosotros somos los próximos, ¿verdad? Bueno, en febrero, en febrero va a ser elecciones aquí, hace apenas unos 12 días vamos a tener elecciones de lo que llaman alcalde, no de presidencial. En presidencial le va a ser en mayo. De todo modo, Renzo, parece que tiene un gran respaldo popular en El Salvador cuando se preveía eso, que iba a sacar un gran porcentaje, porque parece que se ha reducido grandemente el nivel de delincuencia, de atracos, de muerte, de atropellos. No solamente eso, mira, la sociedad salvadoreña está viviendo una de las mejores etapas de su vida, o sea, viven en libertad. En la plaza central, donde están todas las instituciones del país, hay un parque central. Y en este parque central está la juventud volcada, abierta, están las personas adultas. O sea, ellos no sienten la presión que tenían anteriormente. Me dicen que existían esas bandas, iban casa por casa y le pedían dinero. Y si la persona no le daba dinero, ellos hacían con ellos lo que querían, lo castigaban, lo mantenían en un estado de zozobra. ¿Qué significa de Torrenzo que la gente, el pueblo, cuando tú le das, le garantiza el derecho de la tranquilidad? Él lo aprecia. Cuando ha sido sometido a tantos atropellos, tantos crímenes. Tantos vejámenes. Sí, vejámenes. Prefiere ese tipo de derecho a otro tipo de derecho. Porque cuál es otro derecho que se dice que Bukele está vulnerando? El derecho de los maras. A cualquiera, sea que no hayan cometido crímenes, a que lo escuchen primero. A que la justicia haga su papel. Esa es la parte vulnerable del estado de derecho que se está allá en El Salvador, desconociendo totalmente. Pero esperamos que poco a poco el estado de derecho de un abogado, de que tú te defiendas antes de que te metas en la cárcel, eso prevalezca. Eso no significa que no se castigue a los criminales y a los delincuentes. No hay que castigarlo. Y por eso el pueblo lo está apoyando. Pero dentro de un marco de derecho, es constitucional lo que se pide. Otro caso, otra noticia importante, Renzo, y finalizando este programa. El caso de Haití, los haitianos vuelven a la calle a protestar. Parece que hay un plan de derrocar a Ariel Henry. El plan es muy claro. Gay Philippe, anterior coronel o teniente de la policía, ha vuelto y ha vuelto para decir que ha vuelto. Él dice que si le permiten, él va a arreglar Haití. Y tiene una posible, un posible, abiertamente, él está tratando de que Henry James, Henry. Ariel Henry. Ariel Henry. El actual presidente. El actual presidente, que no es un presidente electo, sino es un presidente de... Bajo la crisis. De una crisis, él resultó ser presidente. Y está, de una u otra manera, conectada con Claude. Yo sé que también es un agitador... Persistente. Persistente en Haití, tratando de que en esta revuelta el pueblo lo apoye para dejar sentado un nuevo estado de situación política que permita, me imagino yo, que haya elecciones pronto. Haití está ingobernable. Haití no se gobierna por sí mismo. Allí todos los derechos se vulneran. Allí gobiernan las bandas. Y realmente está en una situación de más pobreza cada día porque no hay estabilidad económica ni política. Bueno, en definitiva, hemos terminado. Agradecemos su permanencia y que nos den like a este programa resumen semanal por Neutral FM. Nos volveremos a ver la próxima semana, si Dios lo permite.